Muy buenas y bienvenidos, soy Nox y esto es Mafia 3. Después del vídeo que hice de los primeros minutos, vamos a continuar la historia, a ver qué tal. Ya hemos visto un poco la introducción, ahora vamos a ver cómo se desarrolla y lo que nos va, las herramientas o el gameplay que nos va a presentar el juego a la hora de actividades de, pues yo que sé, capturar puntos, etc. A ver cómo es la jugabilidad, vamos a profundizar un poquito más. ¿Apenas tenemos dinero y nos ponemos a pagar toda esa comida? ¡Dios santo! Mucho ojo con esa lengua. No estaríamos así si me hicieras caso. ¿Estar cómo? No te preocupes por eso, Lincoln. Lo tengo controlado. ¿Controlado? ¡Maldita sea! ¡Chico, no te lo volveré a decir! ¡Como quieras, viejo! Déjalo. Necesita despejarse. ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas con los haitianos, pero como he dicho, lo tengo controlado. El coche está cargado. Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo. He hecho una donación al padre James. Pues se está oliendo ahí. Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas. Échame una mano, Lincoln. Podrías echar un vistazo al barrio. Eso de los haitianos, cómo de graves. Es, Ellis. Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso. Como decía, puedo volver. Bobadas. Lincoln tiene que salir. Disfrutar del día. Además, os vendría bien pasar un rato juntos. Vamos. Esperan la comida. Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó. Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California. Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mare Island. Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis. Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos. Y quiso quedarse y ayudar. Aquellos haitianos eran muy peligrosos. No pude disuadir a Lincoln. Por mucho que hubiese cambiado, seguía siendo igual de leal. Me gusta el tema ese de que haya como una especie de cortes. Y se vea lo que dice el padre este, el padre James, me parece que es. Después de toda la trama y de todo lo que ha pasado, o lo que va a pasar. Me gusta, es un buen toque. Me estoy fijando que no sé si se le mueven los labios cuando habla. Supongo que sí, ¿no? Sirve el gumbo. ¿Qué es el gumbo? No sé lo que es el gumbo. Eh, uff, a ver. ¿Cómo sirvo el gumbo? Gumbo, gumbo. Ah, aquí, la cosa esta. Tomar gumbo. Comida caliente, corazón feliz. ¿O no? Vaya pelos, colega. Ah, que tengo que darle yo. Ya decía yo que llevaba mucho rato dándole vueltas. Sirve, coño. Está esperando el... Gracias. El de la permanente este. ¿Hola? Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Toma ya gumbo de este, y un bol. Gracias, lo mismo digo, señora. ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena gana. Supongo que no va a cobrar un duro. Muchísimo para todos nosotros. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Joder. Eso es típico de mi abuelo. Uh, esto que una chorba. Uh, una chorba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos problemas. ¡Horre, rey Jim! ¡Coño! ¡Vamos contigo, Lincoln! ¡Iremos a por Sammy! Pero... ¡A la Q! Pero... ¡Deméis avergonzaros, chicos! ¡Hostias, no! Mola el combate cuerpo a cuerpo. Pero esto... ¡Hostia, el cabrón este lleva una pipa! ¡Ala! ¡Qué mala bestia es el Lincoln este, macho! Y esto así, de repente, que entra aquí la peña esta y... ¿Qué son los haitianos estos famosos? ¿Son para hacer vudú? ¿O qué coño es eso? François Papatoc Duvalier fue elegido presidente de Haití en 1957. En el 59 creó una policía secreta, el tontón Makut, y la gente empezó a huir. La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos. Entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano, liderados por un tal Vaca. Ah, el padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando. Sí. Estás pillado, Sammy. Supongo que sí. Hace seis o siete meses empezaron a robar a gente del Hollow. Dinero, joyas y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batacs St. Valère empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano. Llevo tres meses sin pagarle. Por Dios santo. Si me encargo de ellos, hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... hay que solucionarlo ya. Él y si tú, tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los veinte... la gente sacaba sal del payu. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. O... barremos el hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos. Y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver... gente de color matándose. Lo haremos discretamente. lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro... los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. Tú mandas. Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. Joder, que a saco van ahí de repente. Eh, pam. A ver, de entrada, ¿para qué te metes en marrones, jod mafiosos? El salmarcano este, o marconio, como lo hayan llamado. Ese, ¿por qué le debe dinero? Vamos a ver. Eso va a empezar, macho. ¿Seguro que quieres hacer así las cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua. Joder. Vuelve a la carretera. Quédate en el coche. Nos encontraremos allí cuando acabe. Espero que sepas lo que haces. Créeme, Elise. Muy pronto todo esto se habrá acabado. Se nota que el tío es un soldado. Sabe por dónde debe meterse. A ver, vamos a ver. Primera misión de verdad. A ver si soy capaz de... A la X, ¿será sigilos? A ver, llamar a la... Vale, pues sí, lo típico. Vale, sí. Esto es lo típico. Eso en todos los juegos... Y para cambiar de cobertura rápido... ¿Cómo es? ¿Cambiar de cobertura? ¿Control izquierdo? ¿Cambiar de cobertura? Ah, pero solo hacia los laterales, ¿no? Vale, 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 vale. Este le vamos a echar al agua. Joder, te van a ver, tío. Qué cantosidad, por favor. Ahí, a la agüita. Muy rico. Hostia, 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 hostia. ¡Epa! Sí, toro. Suena. A ver si no llego a ocultar el cadáver. Hay una pistola en el suelo, pero como si nada, por supuesto. Toma, hostión, chaval. Vale, ya está. Eh, tú... Al agua. A ver, ¿te caes? Sí, te caes. A ver, vamos a coger esto. Que no lo voy a usar. Me parece que para guardar el arma era la H, ¿no? Joder, ¿qué coño suena, tío? Ah, son distintas pistolas. Pues, yo sé, esta misma. A ver, veo en el minimapa a los enemigos, así que más o menos puedo... ...moverme por aquí. Señalar mucho la atención. Aquí dentro, no sé si habrá alguno. No parece. No. Hay... Sí hay. A ver. Debería haber matado a ese viejo hace tiempo. Creo que el que se tiene que Samy implicara a Marcano. Que le pidiera que nos atacase. A ese gilipollas le importa una mierda a ese negro. Mientras haya dinero de por medio... ¿Puedo meterme aquí sin que me vean? Sí, vale. Silva para atraer la atención de los enemigos y dispersar al grupo. A la T. Eso... Eso me recuerda al Splinter Cell. Vale, ahí. Que venga uno solo. Que le voy a saludar. Hostia, me va a ver antes de poder hacerle nada. Qué guantazo, chaval. Aquí detrás. Y... A ver. No veo nada, tío. El pavo este está... Aquí fuera, ¿no? Sí está aquí. A ver si... Sí silbo. ¡Ve pa' acá, guapo! Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, hay muchísimos ahí, ¿no? Pero estoy viendo lo que parece un bidón explosivo. Y a lo mejor eso va a ser la forma de... De acabar con ellos. ¿Puede ser? Pfff. Eh... Joder. ¿Hay otro camino? Tengo que pasar por ahí por toda esa gente. Por cojones. Es que no estoy seguro si voy a acabar con ellos. Disparando al bidón ese. Entonces... No me parece que es el único camino posible. Me parece. No veo así ninguno más. No. Vamos a probar, a ver. Es que... No quería... No quería que me pillasen todos, tronco. Me disparaba desde allí alguien. Sí, míralo. Vamos a pillar. Joder, tú. Esto es lo que quería evitar, macho. Ya está. Esto es lo que quería evitar. Coño, coño. ¿De dónde ha salido ese? Inyección de adrenalina a la C. Hostia, me voy a ir fuera a este pavo, ¿no? ¿Eso no explota? Todo el... Todo la cabeza. Bueno, no. Ya está. Ya no tengo más... No hay más balas de pistola por ningún sitio. Sí, ahí está. Prefiero ir. ¿Dónde oigo a la peña? Ahí hay un pavo. ¡Cabronazo! Vale, ya está. El gameplay va bien. La verdad es que me mola. No es incómodo ni nada. Y ahora aquí, en esto... No, prefiero la escopeta. ¡Coño! Vale, vamos a ver. El botiquín. Y... Si pulso la C, ¿me curo? Sí. Vale. Pues ahí lo llevas. Pataga la puerta. ¡Coño! No me esperaba. No me esperaba la ocasión, gilipollas. Y luego a ese viejo inútil. Se acabó. ¿Qué te jodas? ¡Hubo a Ingenvata! ¡Joder! Ha sido un gran error atacar el Hollow. ¡El Hollow! ¡Manda un trajín, Jessy! ¡Un comorre! ¡Y un traidor! ¡Los negros! ¡No me van a obedecer a los blancos! ¡El hombre del que hablas me acogió cuando no tenía dónde ir! ¡Tú! ¡No eres mejor que él! ¡Hala! ¡Duck! ¿Y esto? ¿Serás guete, cosón? ¡Puto cerdo de mierda! ¡Vate al infierno! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Que esté tranquila! ¡Me metió ahí! ¡Me encerró! ¡Día y noche! ¡Me pegó! ¡Me utilicó! ¡Maldito seas, hija de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño. Se acabó. ¡Ha acabado! ¡Ha acabado! ¡Pero esto no se acabará nunca! ¡Pollam! ¡Qué francés más! ¡De palo, no! ¡Putos haitianos! ¡Oh, un cóctel molotov! Vale, ¿ahora qué? ¿Qué armas tengo, tío? ¡Joder! No tengo una mierda, macho. A ver... ¡Oh, mi! ¡Qué wey en su vida! Apuntar con cócteles molotov. Mantel G. Pulsa C. O sea... Vale. Pero no veo, tío. ¡No! ¡Joder! ¡Hago la leche! Que no veo, tronco. Tío, pero aquí a Ilya ha dado una... Bien gorda, ¿no? ¡Ah, payaso! ¡No hay nadie aquí, ¿no? Esto no lo romperán, ¿no? ¡Uma! Tengo toda la cabeza. ¡Hostia, pero no te descubras! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Va a salir ardiendo! ¡Sí! La ganas gente. ¡Ah! ¡Ven a por mí, cabrón! Me quedan dos balas. A ver si consigo... No. O sí. No. Una. ¡Puf! Esto sí que es In extremis, macho Para coger el molotov Lo cojo solo, ¿no? ¡Oh, un revólver, tío! ¡Qué pena! No tiene balas Me encantan los revólveres Bueno Bueno, el momento en la que llevaba Vale, voy a coger Esto Estoy aquí, colega Vale Aquí hay un botiquín, ¿no? Me curo Hostia A ver ¿Dónde están? Está arriba, ¿no? Ah, está mal por culo Tú, tú, tú ¡Hala! A arder Bajo Eh... No, todavía queda gente aquí Eh... ¡Hala! ¡Hala! ¡No me lo limpia! ¿Este de dónde sale? Vale ¡Vamos para acá! ¡Coño! Quiero darle en la cabeza ¡No soy capaz, macho! ¡Buah! ¡No jodas! No veo A ver Otro gacho y bache de estos Que no tengo balas, tío No tengo balas Voy a recargar ¿Quién recargar? Ahí Detenedlo Coño Bueno, el sistema de coberturas No funciona mal, la verdad Lo veo ¡Seguíeme! ¡Gilipollas me ha arricionado! ¡Joder! ¡Dispárale desde un lateral! ¿Y ahora qué? ¡Un copo! ¡Vale! No me quedan balas De nada Puedo que te diga Me molan mal la escopeta Pero es que la escopeta Tiene todavía menos balas, tío La escopeta tiene todavía menos balas Así que nada Vamos a coger el Esto que hay aquí El Botiquín ¿Qué suena? Ya era hora, joder Ah, vale Que me vienen a recoger No puedes conducir tú, ¿no? Muy difícil eso Venga, vamos Siempre tengo que sacarte de marrones, ¿no? ¿Estás entero? ¡Sí! ¿Cómo ha ido con vaca? Hemos llegado a un acuerdo Él sigue muerto Y yo le dejo Volvamos donde Sam No puedo decirte lo contento Que se pondrá, papá Esa mierda con los haitianos Le ha pasado factura Con ellos fuera de juego Las cosas se calmarán Y volverán a la normalidad Llevo meses diciéndole Que teníamos que hacer algo así Pero papá Él No sé A veces creo que ha perdido El interés por esta mierda Que no use la violencia Las primeras de cambio No significa que haya perdido algo Lo sé Pero me hace preguntarme ¿Qué pasa después? ¿Sabes? No, no lo sé Explícamelo Da igual si es una bala O la voluntad de Dios Todos tenemos que morir Supongo Pero, Ellis Nosotros no Rezo para que papá Viva más que nosotros dos Pero si no lo hace Todos los hijoputas del Hollow Se volverán a mirarnos O a dispararnos Solo digo que debemos prepararnos Para cuando llegue ese día Ahora mismo no tenemos Que preocuparnos por eso Así que tranquilo Con tus grandes planes ¿Vale? Está bien Bueno, ya me voy haciendo Más o menos con la conducción Claro que luego Cada coche es un mundo Pero bueno Bueno, de momento Lo que es el Gunplay Como coño Quiero llamarle El tema De los tiroteos Me parece que Funciona bastante bien Las coberturas también Son Dios, el brillo este ¿No? ¿Qué coño es eso? No veo Joder Oh, me encanta esta canción Qué buena La banda sonora Macho Bueno Hemos llegado Ahora vamos Ah, coño Que hay que entrar Con el coche Por eso me dices Que vuelva aquí ¿No? A ver, pues Sube, sube Sube, Manu Me encanta esta canción Macho ¿Algo qué? Coño Que ya hemos llegado aquí ¿Qué, qué, qué? Ya está Lo que Lincoln No entendió O quizá No quiso entender Es que para un hombre Como Sammy Siempre iba a haber Más haitianos Si no había alguien Que fuera a por Sammy Siempre habría Otro causándole problemas Aquello nunca se iba a acabar Así fue como Lincoln Acabó trabajando Para Sal Marcano Ahí lo tenemos Los cristianos estaban En la vieja mina de sal No volverán a molestarnos Fue un error enviarte allí Debería Ocuparme de mis propios asuntos Esto es lo mismo que hacía Antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches En la tele Después de las noticias Ponían los nombres De todos los chicos Que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina Para cenar Y leer la lista Preguntándome Si algún día Vería tu nombre Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura eternamente Ante eso después Llega un día En que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero De una forma u otra ¿La lotería bastará Para cubrirlo? ¿La lotería? No Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas Al club de campo Dice que tiene un plan Para Saldar las deudas Los únicos negros allí Son camareros No les gustará Pero no dirán que no A Sal Marcano Si dice que puedes ir Es que puedes ir Bien Siempre he querido ver Ese sitio por dentro Y aquí Haz lo que Sal te pida Oyes Por el bien de todos Aquí es donde empieza Sí señor El capo gordo Coge al chaval Que se le da de puta madre Que se le da de puta madre currar Y acaba pringao Bueno Estaba bastante bien En ese aspecto Es un poco Es un poco estilo el Mafia 2 Porque en el Mafia 2 Fue un poco así Que se veía untado En temas turbios Él no quería Este sí Está súper predispuesto Vamos No se lo ha pensado Dos veces Pero en el Mafia 2 Consistía en eso Que empezó a verse envuelto En asuntos turbios Y empezó A codearse con gente Y cada vez más Más y más Y al final del juego Pues Prácticamente Acaba él Convirtiéndose En el capo gordo Pero claro A costa de Cosas Bueno Por fin te dejan Ya más o menos Libre A ver ¿Se puede endiñar Aquí a alguien quieras? Sí Bueno No sé Las animaciones Me gustan No está mal A ver No te puedes Esperar un GTA V Vamos a ver Todos sabemos Que el GTA V Es demasiado Pero por lo menos De momento Lo que es historia Me parece que está muy bien Así que bueno Vamos a dejar por aquí El segundo capítulo Y la próxima Pues ya lo continuaremos Si os ha gustado Darle duro Un buen like Que me ayuda muchísimo Y suscribíos Si queréis ver más Nos vemos En la próxima Adiós